Muy buenos días amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra nos encontramos con Ronnie Rodríguez que es el jefe de la delegación de bomberos del Cantón de Grecia porque quiere hacer una convocatoria bastante importante a todos aquellos ex bomberos que estuvieron acá en Grecia voluntarios para que puedan unirse y participar el próximo 11 de diciembre del desfile de Navidad que se realiza acá en el Cantón Grego Ronnie, muy buenos días y cuentas un poco sobre esta iniciativa que quieren realizar para el próximo mes de diciembre Gracias Rodolfo, efectivamente el mes pasado me reuní con varios ex bomberos voluntarios de aquí de la estación y estábamos conversando sobre ciertas actividades que se han ido perdiendo y se han ido olvidando con el pasar del tiempo tenemos que conocer que bomberos ha ido cambiando con el tiempo y realmente la parte humana que es la que es la más importante para nosotros muchos han pasado por acá y dejan de ser bomberos voluntarios y ya no vuelven a arrimarse aquí a la estación de bomberos dentro de lo que estábamos conversando ese día resulta que logramos llegar como a una lluvia de ideas entonces se nos ocurrió solicitar la posibilidad ante el personal de la municipalidad la participación de miembros bomberos voluntarios y permanentes que ya se retiraron que en su momento fueron miembros de la estación de bomberos de Grecia entonces para el 11 de diciembre que es la actividad del festival navideño aquí en Grecia se está tratando previamente de aquí a octubre estamos buscando correr con levantar un listado de todas las personas que hayan sido miembros de nuestra estación para pasarles la información si ellos nos pueden acompañar ese día como se hizo en el 50 aniversario que muchos vinieron, participaron y acompañaron el desfile con su presencia queremos que ellos estén presentes ese día y obviamente dentro de esta gama de ideas que surgieron está la de mandar a fabricar o realizar una, confeccionar es la palabra confeccionar una camiseta alusiva digamos de recuerdo para cada uno de ellos la camiseta obviamente cada uno de los participantes se la va a pagar de su propio bolsillo pero estamos contemplando que esa camiseta puede andar rondando entre los 7 mil colones, 10 mil colones máximo tenemos que entender que es una camiseta exclusiva para todos estos ex bomberos ya tenemos un prediseño que lo estamos mejorando queremos que se sientan identificados, que se sientan parte de esta estación siempre han sido miembros y consideramos que la comunidad les debe reconocer a ellos de una manera satisfactoria el que hayan dedicado muchos años de su vida al ser parte de una compañía de hombres voluntarios arriesgar la vida por otras personas que tal vez nunca conocieron o que no los conocían a ellos entonces es importante darles este reconocimiento público y que nos acompañen ojalá con su debida camiseta y que se sientan orgullosos de que siempre fueron miembros de esta estación de bomberos ¿Y la idea es de un tipo de homenaje para estas personas? ¿Considero que más que homenaje es un reconocimiento? Siento yo que hoy por hoy muchos ex bomberos desde los primeros bomberos voluntarios hasta la fecha y que ya no pertenecen a nuestra estación pienso yo que tal vez la gente los ve en la calle pero ya no se acuerdan que fueron en su momento bomberos voluntarios o bomberos permanentes sería bonito y agradable que la gente los vuelva a ver en una actividad pública y que en este caso la gente los identifique como el vecino que siempre estuvo cerca pero nunca se acordó de que esa persona estuvo en una institución como la que es bomberos estamos buscando varias opciones sabemos que bomberos por invitación siempre nos dan la oportunidad de abrir cualquier desfile aquí en Grecia y queremos también traer la unidad del 155 aniversario para los que siguieron la transmisión del periódico Mi Tierra el año pasado fue aquella unidad rojo, negra con amarillo, perdón, negra con amarillo que estuvo aquí en exhibición en la estación y después se llevó al parque entonces esa unidad posiblemente esté acompañándonos ese día y estamos buscando también la forma de conseguir también unos remolques unas carretas especiales que tiene la Academia Nacional de Bomberos para transportar personas son unas carretas abiertas con asientos y creemos que tal vez nos puedan servir para trasladar o transportar también a aquellos bomberos que tengan una dificultad en su movilidad entonces todo esto lo estamos tratando de canalizar estamos buscando, como le digo, Lluvia Ideas ya se está conformando a nivel de ex bomberos un grupo para ir gestionando la incorporación de los nombres y teléfonos de todos los ex bomberos que quieran sumarse a esta iniciativa Ahora, ¿cuántos ex bomberos piensan ustedes que pueden colaborar para este día? Vea, no tengo yo claro realmente la cantidad si sé que por acá, por esta estación, desde sus inicios han pasado más de 150 a 200 bomberos voluntarios es increíble la cantidad de bomberos, si no más pero yo no tengo los cálculos por eso invitamos aquí con este medio a que si conocen de alguna persona que haya sido bombero de Grecia que se comunique directamente a la estación para darle los... ¿A qué número? Al 2494-033 Entonces que llamen para que pregunten cuál es la iniciativa de esta participación y explicarles claramente que es que nos acompañen con un homenaje que nos acompañen en la apertura del desfile navideño que sean parte nuevamente de esta estación y que ojalá vistan esa camiseta que queremos que todos los representen y les quede como un recuerdo entonces queremos que se sientan cercanos a nosotros nuevamente y que sean parte más importante en la época navideña iniciando con lo que sería el desfile del 11 de diciembre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!